Desde el puesto de mando unificado, queremos informarle a la comunidad del municipio de Fortul, al departamento de Arauca, que triste y desafortunadamente tenemos el primer caso de COVID-19, paciente masculino de 48 años de edad. Ahora, damos las directrices a Salud Pública, al Hospital San Francisco, a la vigilancia epidemiológica, para que entre todos empecemos a trabajar e identificar los contactos estrechos. Queremos invitar a la comunidad de no alarmarnos, de tomar todas las medidas correspondientes, de trabajar mancomunadamente para seguir adelante. Muy buenos días desde la Coordinación de Salud Pública. Informamos que se va a dar inicio al cerco epidemiológico para poder identificar los contactos estrechos y establecer la mitigación del riesgo. Ya conocemos que este virus ya está de circulación activa en nuestro departamento y se van a seguir presentando casos. Invitamos a la población en general, como es el comercio y transportadores, a seguir con las medidas preventivas para evitar el contagio del virus COVID-19, como es el uso correcto del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social. Son las únicas medidas y tratamiento que hay para frenar esta pandemia en nuestro municipio. Sabemos que el virus está ya circulando en Fortul. Por favor, tomemos conciencia, hazlo por ti y por nosotros.